Ay, Dios santo, ¿será que ya se enteró? ¿Será que...? No, mejor me hago llave. No, yo no soy capaz. No, pero espere, 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 el mancho, porque ya está muerta, ya ve cómo se va a enterar. Tranquilo, vamos a hacerlo bien, pero qué tal que yo con solo pensarlo ya se ha enterado. No, 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 es una locura, ya ve, de verdad. Tranquilo, el mancho, vamos a pensarlo de la mejor manera. ¿Alberti está por ahí? Ah, bien, permiso. O, bizcocho. Bien, bien, ahí dándole, ¿ah? Es que, ¿qué le cuento? Pues nada, todo normal, el dólar sigue subiendo, Argentina nada que es campeón del mundo desde el 86, lo de Venezuela está complicado y RCN ahí. De resto, todo normal, bizcocho. ¿Cómo? No, no tengo nada más... Bueno, realmente sí. Vengo a contarle algo que seguramente usted no sabe todavía. Ay, ya, Dios, obvio, se hagan cerrado. ¿Ustedes qué hacen aquí? Llegamos con usted. Ah. Giovanni, no me boletea delante de ella, usted es que es imbécil, ¿o qué? ¿Usted es estúpido o qué? ¿Usted cree que la chiquita ahora no sabe lo que usted hizo con Cassandra? Ah, pero usted ya sabe. Obvio, ya sabe. ¿Por qué cree que está tan callada? ¿Por qué está muerta? Cállese. Eh, señores, momento íntimo. Doña Hasbeidi, nos regalas un momento, por favor, ya. No, momento íntimo. Ah. Mujer, yo juro que no tengo nada que ver con lo que pasó. Voy a explicarle. Ella se emocionó por lo del contacto y se me lanzó encima y, y pues hubo eso que pasó, pero yo no tengo nada que ver, se lo juro. Ay, ¿qué pasó eso? Ay, yo no quería, no me amarró. Lo único que es que es un morrongo, es lo que no me gusta, la gente morrón. Májole, májole, májole. ¿Qué está haciendo? Perdón. Dios, está de parte, ¿de parte de quién? ¿De los vivos o de los muertos, llave? Es que estoy como en un limbo. Bueno, entonces mire a ver, mire a ver qué le sirve más. Por favor. Mujer, ¿sabe qué? Hablamos despiertito un instante, no se pudo. Yo la busco para que hablemos. ¿Ve? No se pierda. O, bizcocho. Me falta también de tacto para todo. Es que la... ¿Se da cuenta? ¿Qué? Hubo besitos, pero Germán Sano le dijo a la disminución que eso no va a pasar. Me permites un momento. Rapi, ¿pero por qué la inocencia? A ver, un beso es la cuota inicial de una relación, de una fersi, de una próxima cópula. ¿Cómo así? Rapi, metamos la malicia a la cosa. Que ya se besaron, después de un beso ya vino una relación, ya vino una fera, y una cosa entre los dos. Permiso que sigas en el cielo del creador. Patronazo. ¿Patronazo? ¿Eh, qué? ¿Qué? Es que no me cabe en la cabeza. ¿Pero qué hice? Es que no entiendo. ¿Cómo hizo ese pulgoso para levantarse esa vieja? Es que así es la vida, patrón. ¿No ve que los hombres más gamines son los que se llevan a las mujeres más bellas? Claro que este pulgoso ni llega a gamine, hermano. No, 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 no. A gamine sí, pero gamine con cresta. Espere, espere, espere y verá, espere y verá. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, patrón? ¿Qué va a hacer? ¿Aló? Policía nacional, servicio de emergencias. ¿En qué le puedo ayudar? Eh, para poner una denuncia. ¿Lo escucho, señor? Sí, mire, lo que pasa es que aquí en el barrio hay un negocio, más exactamente un gimnasio, el cual está manejado por una gente como de dudosa reputación, gente como bien extraña. Y de un tiempo para acá han estado contratando extranjeros ilegales, ¿sí me entiende? Entonces, pues, como yo soy un ciudadano ejemplar y eso está por fuera de la ley, es para mí un deber denunciar. Claro que esta denuncia a mí me gustaría, señorita, que fuera completamente homónima. ¿Anónima? Sí, sí la vi. Con Verónica Orozco. Buena. Hermancho, tengo una pregunta técnica. Pregunta, Bultico. Venga, si usted no piensa que era la carajita, ¿será que puedo disponer de ese cupo? A ver, Bultico, por favor, un poquitico de realismo, de verdad, eso es mucho realismo mágico, de verdad. Pero, Bultico, usted con ella sería como un manjar en la jeta de un marrano. Además, tampoco es que sea la gran cosa, de verdad. Sí, tiene la carita bonita, pero tampoco, pues. Pues no es que sea una mujer espectacular, Bultico, de verdad, por favor. Mira, ahí viene. Espectacular. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Empiezas tú la rutina o la empiezo yo? Tú. Ok. Carajita, es que, no sé, acá hay una costumbre que antes de comenzar un gran trabajo, pues, nos damos un abrazo fraterno. Ah, bueno, abrázense, pues. Dale, güey. Mucha suerte. Mucha suerte. Vamos a empezar brincando en el puesto. ¡Gero, gero, gero, gíe! ¡Ole, gijuepuercas! Déjese hablar. Hoy, quiero hablarles a todos ustedes de las mujeres llamadas las quitamaridos. Las quitamaridos. Dícese de esa mujer que no respeta a miembro ajeno. Dícese de esa mujer que no respeta el dolor de una difunta. Dícese de esa mujer que llega a otro territorio vecino, nacional, con una bandera parecida, para llevarse el palo al palo. ¡Fuerza! ¡Mamita! ¡Corta! ¡Pati, excelente, excelente! Eso es, eso es. Entre más energía le ponga el video, se ve mucho mejor. No, mejor, sí. Mejor el video, no para la chica. A ver, esa mano se la destrozó. ¡Mire! ¡Qué dolor tan arrecho el que tengo! Sí, pero el dolor del corazón o el de la mano. ¿Usted de qué está hablando? Ay, no, mamita, no. Yo sé lo que a usted le está pasando. ¿Sí? ¡Cállese, esa jeta! Es que es el dolor de la mano que fue muy fuerte, ¿no? Sí. ¡Cállese! ¡Qué joda tan arrecha con usted, doña Grecia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Doña Grecia! ¡Ay, perdón! ¿Qué tiene, Pati? No sé, papito, pero tarde o temprano se va a saber y no va a ser por esta. ¡Cállese! 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 ¡Eso es extremadamente espectacular! ¿Quién, Sofacio? Sí, si por mí fuera, yo la haría bien pequeñita. Le pondría aquí mi hombro y le haría así, piquitos como un lorito. ¡No! Si seguimos así, nos vamos a tapar de plata ya hoy. ¡Ay, qué bueno que les gustó la clase! ¡Quedaron encantados! Sí, pero, Bultico, ¿cómo no van a quedar encantados con semejante profesora? No, ¿qué profesora? ¡Qué maestra! ¡Eres grande, eres grandiosa! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, no, Chamo! Ustedes son una cosa. ¿Ah, sí? Venga, le hago un cosito. ¡Ah, me cojo, Ani! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Ustedes son los dueños del negocio? Sí, bienvenidos. Tenemos planes muy importantes. Vamos a armar un combito para los tres ahí que les puede servir si quieren. ¿Me permiten, por favor, los documentos? ¿Documentos de qué? ¿Del negocio o documentos de nosotros? Los de ustedes. Ah, sí. De mi momento, por favor. Venga, recibo. Déjame. ¡Ah! ¡La cara de Bultico Sábio! ¡A la pata lo que sea! ¡Ya, ya, 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 ya! Señorita, ¿me permite sus documentos? ¿Mis documentos? Por su acento veo que no es de aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.